que encabezado por el teniente coronel del ejército nacional Rafael Tomás Fernández Domínguez que fue el ideólogo y el creador del movimiento Enriquillo, del movimiento constitucionalista que se creó a raíz del golpe de estado que le dieron al gobierno de siete meses de Juan Bos 25 de septiembre de 1963 y entonces un grupo de militares honestos de militares que incluso como el caso de Rafael Tomás Fernández Domínguez y el propio Francis Camaños eran hijos de dos generales trujillistas muy criminales porque Ludovino Fernández el padre de Rafaelito era una cosa terrible y Fausto Camaños también fue uno de los tres secretarios de la fuerza que tuvo Trujillo el padre de Camaños pero sus hijos salieron lo contrario de su padre en términos de pensamiento en términos de acción y Rafael Tomás Fernández Domínguez es que crea ese movimiento de militares para defender la constitución que había sido interrumpida y entonces el triunvirato cuando detectó que este joven militar que era de la cercanía y de la confianza y el aprecio del presidente en ese momento de la república Juan Bos entendía que debía de restablecerse esa constitución que había sido interrumpida y comienza a reclutar incluso oficiales de más alto rango que él como el coronel Hernando Ramírez Juan Miguel Lora Fernández el propio Francis Camaño que ya eran coroneles full con más rango que Rafaelito apenas con 30 años Rafaelito Tomás Domínguez cuando se enrola en ese movimiento conspirativo y entonces el triunvirato lo detectó y lo mandó fuera del país y que como agregado militar en España después en Chile y entonces cuando estalla la guerra de abril de 1965 Rafaelito que era el fundador y el creador de ese movimiento se sentía que no había hecho nada oigan esto señores se sentía que no había hecho nada en favor de la lucha revolucionaria que estaba librando el pueblo en contra primero del triunvirato de los militares reaccionarios y corruptos y luego cuando el 28 de abril cuatro días después de estallar el movimiento de 24 de abril los norteamericanos invadieron con más de 42 mil marines al territorio nacional Rafaelito decía que el símbolo del poder era el palacio nacional y en contra de una posición de Francis Camaño Francisco Alberto Camaño de Ño presidente en arma ya de la república que no quería que Rafaelito se embarcara en una acción tan riesgosa como esa de asaltar al palacio para la fuerza constitucionalista tomar por asalto el palacio nacional porque era el símbolo del poder él decía que ese era el símbolo del poder y entonces había que darle una lección y desde ahí operar el comando central constitucionalista lamentablemente un comando de marines norteamericanos a él y a el doctor Juan Miguel Román un gran dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio Euclides Morillo un militante del movimiento revolucionario 14 de junio y el italiano Ilios Caposi que fue el que entrenó los hombres rana que fue un cuerpo élite de las fuerzas armadas dominicanas que incluso lo comandaba uno que también fue otro combatiente constitucionalista el almirante Manuel Ramón Montes Arache que logró sobrevivir a ese periodo de modo que un día como hoy murió ese héroe nacional porque es un héroe nacional héroe ratificado por el Congreso Nacional y héroe por sus acciones son de los militares que en América son pocos porque la mayoría de los militares son ladrones usan los rangos para enriquecerse haciendo negocios haciendo todo tipo de cosas y estos jóvenes que nacieron ricos porque hay que decirlo hijos de Ludovino y de Camaño ya generales de las Fuerzas Armadas en ese tiempo nacieron ricos y por su ideal que es lo que se ha ido perdiendo en este país porque un grupo de asaltantes de camino un grupo de busca vida y de politiquero de baja munta son los que dominan el espectro nacional y entonces Rafael Tomás Fernández es una gloria nacional que debemos rendirle tributo todos los homenajes que se le hagan merecido el otro día falleció quien fuera su esposa Arlete Fernández de aquí de San Francisco de Bascorís en una ocasión por recomendación del ingeniero vaya el saludo el ingeniero Amado Ten el hombre fuerte de constructoras y solis le hicimos una entrevista a uno que fue un gran amigo y compañero de Rafael Tomás Fernández Domínguez el ingeniero Crucho Roja lo entrevistamos aquí en este programa una entrevista que todo el mundo valoró y dio informaciones pocas conocidas y que incluso aparecen en el libro lo que él dijo aquí habían aparecido en el libro de que él fue un enlace fue el enlace que utilizó Rafael Tomás Fernández Domínguez para contactar a Francis Camaño le envió un mensaje en un momento que Rafael Tomás Fernández Domínguez vino al país desde Chile y que ya estaba en movimiento el movimiento constitucionalista le dijo quiero hablar con Francis y Crucho Roja fue el hombre que fue y habló con Francis y cuando Rafaelito le plantea eso está recogido en la historia y el propio Crucho Roja lo confirmó que Rafaelito le está planteando mira hay este movimiento para restablecer la constitución no podemos seguir con este régimen corrupto y con la violación a la constitución los militares que están siendo reclutados vamos a dar la vida si es necesario para que en este país haya decencia haya un gobierno decente y se respete la constitución Francia al principio titubeó estaba medio que se yo y dijo que iba a consultar con su papá el planteamiento que le hacía Rafael Tomás Fernández Domínguez y entonces cuando Francia le plantea a general Fausto Camaño lo que le había planteado Rafael Tomás Fernández Domínguez Fausto Camaño le dijo con un hijo de Ludovino métete donde sea que ese no puede fallar de modo que Lord a Rafael Tomás Fernández Domínguez y ojalá nazcan muchos militares con ese pensamiento y con ese patriotismo y ese heroísmo de ese joven oficial